La, la, lo, le, lo, le, la, la, lo, la, lo, la, lo, la, lo, la, lo, la, lo, la. Pasado el tiempo con un gran torero y una marquesa le dio su amor Y al enterarse que era un plebeyo Con gran depresión lo abandonó Y al descuidarse mientras miraba Cayó en la arena esta canción Quiero que mi escapulario Nunca, nunca sea parte de ti Guárdalo como un sudario Que yo te entrego al morir Reza por mí, reza por mí toditos los días A la Virgen de Rosario Solo te quiso en la vida que te dio el escapulario ¿Quién te dio el escapulario? Fue la Virgen de Rosario ¿Quién te dio el escapulario? Quiero que mi escapulario Quén te dio el escapulario Venga cuando ahora Rosario Fue la Virgen de Rosario En el escapulario Escapulario, escapulario, escapulario Quén te dio el escapulario Y con ustedes En el trimpal Gini Un margen a una maraca, ¿cómo sería? Oye, vaca ¿Quién te dio el escapulado? 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 Nunca se supo quién fue su madre Olé, ladies and gentlemen Make some noise Wow, Italy, USA Marco and Carol Flores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!